Señores, Yairín la más viral pone en riesgo su embarazo por todas estas parrandas que ha tenido al cerrar el año. Tú sabes lo que más me duele de todo esto, que hay muchas personas que se ven en un espejo de Yairín la más viral, hay mucha gente de los barrios, gente con dinero, gente pobre, que quisiera en algún momento asistir a una discoteca, a un barcito, a hacer par de tragos, y no lo dejan pasar a esas feminas porque están embarazadas, que ojo, eso yo lo veo muy bien, porque incluso esos lugares están protegiendo su integridad, a su nombre, y también protegiendo al cliente que sería la embarazada. Yo me acabo de enterar de eso. En la zarazota, ahí, para no darle la payola, esos lugares ahí que son exclusivos de clandestinaje, música, barcito, discotequita, bacana y de todo, vaina pop, y ahora mezclado con los guagualos, tal jetero y todo lo que, ¿me entienden? Ustedes saben. ¿Cómo es posible que Yairín la más viral hace varios días se dio cita por ese lugar con Anuel AA y muchísimo seguridad? No estoy cuestionando que ella quiera irse a divertir o a pasar el tiempo, pero Dios mío, ¿cómo va a ser que tú vas a ir a un sitio de recreación donde hay bebida, donde hay personas quizás usando sustancias prohibidas, escuchando musicales? Gente loca en la calle, men, estos días. Dios guarde un envidioso, leer un botellazo o algo. Tú puedes tener 700 seguridad, pero por el video que yo vi en las redes sociales, ella subiendo las escaleras, estaba como que ella era el seguridad, ella adelante, y la gente atrás, cuando no debería ser así. Libre y guarde, rebala, entonces, cae esa barriga, un lío. Vamos a ponerlo así, que se haga un malo coro ahí. Dale, que ella amiga tuya, ella te escucha a ti. Mira, esta niña, tú sabes que tú eres mía, tú tienes que cuidar esa barriga, porque tú sabes que Dios libre y guarde, pasa cualquier vaina, tú sabes que Anuel no te va a volver a embarazar de nuevo. Júralo que no. Así es que cuide esa barriga, eso, ok, a ti te gustan tus canas, tu discoteca, nadie te lo quita ni nada. Pero modérate un poquito más. Por ejemplo, Dios libre igual, le rebala, te cae un bobo. Un loco de esos, tira un botellazo, tú sabes que están tirando pilas de piedra. ¡Ata plomo! ¡Pam! Sin querer. Es mejor tranquilo en tu casa, vacílate tú tienes, tranquilo en tu casa, en lugares privados. ¿Te entiendes? Una playa, abajo por el fin. ¿Te entiendes? Para tranquila, salga de riego, y después cuando te sale de riego, por tu propio bien. Pero tampoco sabemos, un ejemplo, en el caso de Anuel, no sabemos por qué Anuel ya tiene un hijo. O sea, me imagino que ese proceso de su hijo, me imagino que él lo pasó con ella. Él lo pasó de riego, pero recuerda que era la misma cultura. Nosotros, bueno, también, pero nosotros que tenemos hijos, en el caso de Chema y yo. Que yo he cuajado. ¿Me entiendes? Nosotros sabemos cuál es el proceso de una embarazada. Entonces, nosotros lo que estamos aquí es, porque Mami Kim, Kimberly, Eddie, aquí de la casa, Kika también. O sea, ese entorno. Entonces, queremos, ya que vemos muchos medios haciéndose eco, creo que hay que buscar la forma de que todo salga bien. Ahora, ya después que tú des a luz, que ya tú estás ready, dale con todo. Pero en este proceso, ahora mismo, hay que bajar, ¿eh? Sí, pues tú sabes que en la avenida se están armando pilas, corre, corre. Tú puedes decir, yo ando con pilas de seguridad y vaina, pero es un corre, corre. Fue a falciarte. A un jalón. Sin querer, un borracho. Que la gente es envidiosa, ¿por qué le pones esa corona, esa reina? Todo puede pasar. Oye, le damos un fotazo a él, el indio cual. Del otro clan. Y viene, y viene, dice, entrevísteme a mí, que yo soy el que le di el fotazo. ¿Dónde imaginas? Son así. Entonces, ¿qué pasa? Noel AA también entiende, Brailin, que él viene de otra cultura, la cual quizás esas mujeres que él ha tenido con hijos, porque recuérdate que él tiene un par de hijos regados, quizás no son mujeres que le gustan estar en el medio. Y Yairina Mabilal tiene que entender que ese humo de juzga en una discoteca hace daño. El romo hace daño, no tan solo a ella, sino al alrededor. Y también el sonido, las vibraciones de los bajos de la discoteca, eso también hace daño, no relajando. Cuando Caldevi estaba embarazada, ya no salía a discoteca, ahí va a ir. Si salía, lo hacía clandestinamente. Bajo perfil. Y está hablando uno que estaba ahí en la discoteca. Ya tú sabes. Que estaba viendo todo. Lo que pasa es que uno estaba enfragante y yo me moví, porque sabes que yo... Él es del otro bando, no quiere que lo vean. Yo me moví. Pero al final de cuentas, al final de cuentas, para mí... Es por su bien. Ey, debe tomar cartel en la sutil. Le está yendo bien musicalmente. Tiene una canción metida a la máquina. Con Joe Willis Randy de La Gueto. Y el mismo Anuel. Ella no puede estar en esos trotes. Está saliendo mucho al medio. Para mí ahora mismo ya tengo una etapa muy linda de su vida que le va a aprovecharla. Y tienes que cuidarse al 100% porque no quisiéramos ver una tragedia. Dice que llegue la más viral. Dios guarda y cuida. Ojalá no sea así. Pierde su hijo porque está en una discoteca y se armó un juidero. Te imagino. Yo le bricó a él, señor. Esto es lo que tú me dices a mí que en el sitio que yo estaba era un sitio súper mega hiper exclusivo. Bueno, no lo voy a dar a la payola. Tú dices, concha, es perfecto. Pero, Chema. Aquí no hay sitio exclusivo. No, esta parte ahí frena a todo el mundo. Todo el mundo. Un tigre con dos mil pesos de los voltios frena ahí. Y se sienta con una cadenita y una vaina. Va a seguir. Esto es al final de cuentas. Tienen que cuidarse. Anuel sabe que lo que es. Anuel sabe lo que es tener cuarto y sabe los sitios duros que hay que ir. Aquí hay sitios durísimos para allá, para Punta Cana, para Bávaro, para Sosúa. Claro que tú te tripeas tranquilo ahí. Que es un discotecón y tú en una esquina normal planchado con tu coro entero. Pero en este... ¿Qué pasa? ¿En esta cuneta? ¿Qué pasa? Bueno. Hay nada más que había Anuel y Ailín. En alta gama, la discoteca. Pero yo lo dije, no, no era cuneta. Es que el sentido de... Claro, en el sentido estoy hablando de tamaño. Tamaño. Ok, ahí fue a él. No, o sea, en alta gama. Mira, a ver. Lo que pasa es que... Pero él estaba allá. Él estaba allá. Que no cabíamos, no cabíamos. Ahí no cabíamos nada, no cabíamos nada. Era así que uno estaba... Él se está comiendo lugar, pero él estaba allá. Uno viviendo así, el guineado, ¿eh? Lo estoy diciendo. Tú para qué uno no te veía, era Oquimbo. Elimíralo allá. Mira, ese es el enemigo. Hablábamos. ¿Qué es eso, Rédez? ¿Qué te pasa? Él está hablando. Mira el micrófono. Mira, a ver. Cuenta. Mira, a ver. Él desampó el micrófono hace rato. No es por ahí. Mira, a ver. Ay, Dios mío. Vérate. Púbralo. Ahora sí. Bueno, me escuché. El de Chema. Gracias. No puede siquiera que lo desconecté para que no pique que puede. nada ya saben que seguimos aquí